Ricardo Luis Amigorena llegaba a Buenos Aires procedente de Mendoza con un solo cometido, ser un artista diferente e impredecible. Al tiempo se convirtió en Mike y empezó a transitar ese camino. Hace un año que estoy pleno de nuevo. De un año para cuatro para atrás, no. Era aprendizaje, abandenaje, desmotivación, desilusión muy grande. En momentos de vacas flacas protagonizó algunas publicidades, pero inclusive en ese formato pudo aportar su propio estilo. Después de remarla muchos años con participaciones especiales en TV, explotó su popularidad con los primeros protagónicos. Me tenés que dejar ser arquero de boca y jugar en la selección. ¡Alemania! ¡Allá voy! ¡Aisweidreit! ¡Tankesiel! Sol y yo nos quedamos en la emisora. Esto rellena en pie ya. ¡Mi amor! ¡Cómo te extraño! Pels fue una tesis, en realidad. Fue algo que me merecía. Después de los Pels, es como que me recibí. Es una gran felicidad poder compartir este premio con todos los que están presentes. Gracias a Aptra por otorgármelo. Pero como nunca se sintió cómodo en su zona de confort, se abrió camino en la música y allí también se inventó un talento especial. R 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 E R 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 el transgresor el público gay se muere por llevarte del otro lado te querría como una bandera por esta cosa ambigua que hacemos y todo te divierte eso pero me parece que pierden su tiempo no tengo aspecto femenino o delicado entonces voy a hacer lo contrario no entonces por eso que se me pueda tildar de ambiguo se lo acompañe mi figura después de un 2017 agitado como protagonista de una tira en prank time mike decidió bajar un cambio en este 2018 y traspasar la pantalla para llevar su música a domicilio es mi debilidad una cosa así los abuelos cuando vos te conectas con un abuelo no hay interés no hay competencia está de vuelta el abuelo hoy nos visita un artista tan incorrecto como extravagante mike y moria frente a frente bienvenido pongan el té pongan el informe se lo damos con mucho gusto escúchame mike tu hipersensibilidad el hecho de ser así un hombre yo quería que o sea me parece muy simplista la 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 denominación transgresor creo que todos en cierto modo transgredimos de una manera más jugada uno otros otros me parece como simplista para definirte a vos pero de cualquier manera te hace te incomoda de estar en el sistema en muchas veces te sentís que sos orgánico al sistema y llega un momento de decir chau me tengo que hacer otra cosa porque si no me perturba emocionalmente no es que me perturba no son de los que no lo llena el éxito no no te mole no son de los que llena le no te molesta no te molesta porque hay algunas personas que se conflictúan con el éxito no es que estén acostumbradas al fracaso ni nada pero viste todo lo que hago lo hago para que para para que tenga un resultado y que a la gente le guste la verdad es más joven bueno no no me entendía tanto ahora que soy más grande bueno es eso lo que ves no es que lo simule yo soy eso y bueno por ahí soy de mendoza de maipú y por otro momento soy no sé soy de otro lado pero no soy el mismo soy un pibe del interior que la familia familia tu padre que era arquitecto no enólogo ahí no era enólogo falleció y mi mamá ahora es ama de casa vive en mendoza sola divina y tengo hermanas grandes y toda esta cosa tuya de 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 niño que hacías por ejemplo y cantaba vivías vivías jugando yo tengo muy un mundo interior enorme entonces juego solo hablo solo y eso me me ayudó me ayudó a no molestar en mi casa porque mis hermanas bueno una es pediatra y la otra es licenciada plástica o sea que molestaba fijate que yo tuve que crearme tu propio mundo claro hablar solo es lo mismo que soy ahora un mundo lúdico claro porque vos porque tenías hermanas y fíjate que yo me siento identificada con vos de no tener hermanos ser única hija también que hablaba mucho conmigo sol y todo re y es como reconstruir re 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 soy o sea tengo una autocrítica porque al hablar solo la verdad que hablo del que malo hablabas hablabas a un auditorio imaginario acá no 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 es hablar ahora me voy de acá y hablo bueno bueno qué divina amor no pero cuando era chica cuando era chico suponte te mirabas al espejo todo el tiempo mirando al espejo el primer beso a quién se lo diste al espejo a vos mismo al azulejo al azulejo del baño al azulejo del baño que lo cuando era muy bueno me puse una bombacha me puse una bombacha de mi hermana y le di un beso al azulejo un beso al azulejo porque estaba todo húmedo el azulejo entonces era como resbalaba el labio pensando que era una boca me acuerdo pero mirá qué loco y qué color el azulejo blanco con las líneas negras del baño me mandé cada mambo porque hacía sombras mirá hacía sombras y jugaba con las sombras del azulejo del baño debido a la luz o sea mirá qué loco no 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 eso fue un beso y porque una bombacha de tu hermana no sé porque no sé y te sacaste calzón o estás desnudo no no me metí a la ducha y había un calzón colgado del grifo de mi hermana y me la puse las bombachas y había y había no sé algo erótico me veía no sé te gustaba si tenías como él no es que necesite después vestirme de mujer no 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 en cierto modo sí en cierto modo si les estructuraste algo súper solemne o conservador que vestirme de mujer me encanta y las faldas y todo un rato no es que me va a cansar y bueno ya está no es conflictivo pero es todo un tema armar el equipo hoy me voy a poner tal falda no sé que no todo el tiempo es kill y dónde vas dónde vas para qué te vas a poner una falda pero para hacerte lo que se te canta sí pero una cosa es la inconsciencia y ya y otra cosa es bueno me voy a poner una falda para que hablen de mí eso no me sale no 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 pero bueno cuando te empezás a ser muy popo eso es un actor yo una vez vi ya reportajes tuyos que todavía no había llegado al mundo grande de la tele me pareciste un actor interesantes bueno pero es el tipo estratega este para que me vean un poco pero al mismo tiempo ahí estabas haciendo un clásico o algo así que era ambulancia no 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 eso no es una obra de bien la que haces con los los señores en los geriátricos que te aportan la la sabiduría los mayores que te sientas más cómodo y retribuirle retribuirle todo lo que nos dieron o sea yo fui criado por mi abuela tengo muchas tías grandes en mendoza y me criaron y me alimentaron mucho las mujeres y tu hermana y cómo te nació eso cómo te nació de llegar a los abuelos por ejemplo te encontrás la propuesta o la oportunidad es un proyecto se llama jubilandia y lo tengo con gerardo chendo y andrés dadamo gerardo chendo tiene su mamá hace cinco años en un geriátrico por alzheimer y él empezó de alguna manera cantándoles un tango a todos no solamente a los abuelos sino a la gente que trabaja en el geriátrico la gente que trabaja en el geriátrico se queda quieta y es un espectáculo para ellos también que vos no sabés lo que significa trabajar en un geriátrico se tenés que tener muy duro igual o más donde una gran demanda así que a través de esa moción que le hizo decidimos che porque no lo hacemos a don oren llamamos por teléfono y lo hacemos y andrés toca la guitarra viste es una especie de chal chalero y ellos que hacen gritan se ríen aplauden pasan bien como es abuelos bailan tienen una energía más grande más grande que la de los niños miran nos agradecen con las miradas porque hay algunos que no pueden hablar y otros que están postrados o atados a una ciudad una silla de ruedas porque viste se van otras y después es una vez por semana que vamos a una semana y vos ves que es un negocio los tipos llegamos así se van así con colores con colores con vida con muchos nombres jubilandas jubilandia tiene que ver la tierra y yo lo digo jubilado a jubilé como alegría total es el jubilo de la sabiduría pero claro la jubilación ya la palabra es muy fatídica te mete clase pasiva cuando dice clase pasiva la misma presión cultural y la sociedad te decreta la muerte clase pasiva es la jubilación es justamente vivir en la meta vivir en la meta vos corriste una carrera llegaste a la meta porque te jubilas por eso son tan altas las jubilaciones por eso se me puede vivir también de las jubilaciones no no pero yo te quiero decir hay que descartar la palabra jubilación y clase pasiva viene de jubilo por eso la palabra no está mal pero solamente si te mandan a hacer una cola para cobrar una cola para cobrar el sueldo donde está el jubilo pero más allá la palabra que significa pasivo clase pasiva me parece que decretas la muerte civil de una persona al hacerlo pasivo pasión nada además la actividad pero pasivo es como que le cortas la actividad social su incertación se lo impone lo que más hacen es vincularse y que no van de la mano siempre a lugares turísticos hacen pícnics lo más vivo del planeta son yo te digo los viejos americanos que creo que si todas hemos tenido los viejos los bien odio la palabra viejo me dice la gente y la gente que crece divina tienen un confort tal y están todos mirados por el estado la gente carretera la gente no cuando si no te bajas pero moria tiene no pasa la gente joven que sufre sube son todas todos gente pero la paz pero en la situación económica es un país con otra situación pero más vale por eso hay barrios enteros hay barrios enteros hay cánticos para la gente mayor está en chucha te ama están todas enamoradas y no te quieren enganchar una nieta algo así enamorada tenés alguna enamorada enamorada alguna enamorada de vos de abuelas abuela alguna que te dice de un nombre de alguna que pasa que no las vuelvo a ver no hay un culto a la terapia pero moria es un país que la gente grande la gente como decir jubilada realmente tiene mucho maltrato de todos lados no hay un culto a respetar a la gente está guardada porque ya no produce no produce no factura no es útil y en realidad la persona grande habla de nosotros como mínimo respetado son tus hijos pero no es el sistema romper tu morada el sistema ya no sirve no quería preguntarle una cosa a mike acá está hola cómo te va mi vida cómo estás decime mike está re buena moza nora eh gracias le gusta le gusta la señora madura soy una jubilada soy una jubilada vení cantame te lo digo te he visto con peluca y está rica escúchame mike eh ustedes cuando se les ocurrió esto para las para la gente de la tercera edad vamos a decir este fue a partir de un amigo tuyo estás contando y todo y ustedes todos los demás trabajan en otra cosa tienen todos somos actores y dedican una vez por semana una vez por de acuerdo a los compromisos exactamente es adonorem es adonorem no les paga nada el gobierno de la ciudad no 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 hacemos dos dos movimientos adonorem geriátricos y después en centro de jubilados de jubilados sociedad de fomentos y teatros donde el instituto de previsión social nos contrató perfecto para cantarles a 350 parece perfecto pero no la moción principal es adonorem en geriátricos eso me parece correcto no es que bueno vamos al centro no 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 porque hay los centros de jubilados están activísimos activísimos no es lo mismo que el geriátrico donde te repito hay gente que y el alzheimer el alzheimer fuimos hace suponte un mes a la un instituto solamente a un geriátrico una residencia de alzheimer que no se acuerdan nada o sea nos fuimos y la gente le dice le gustó abuela al show que yo pero cantaron todas las canciones todas las canciones todas las canciones mi buenos aires porque es el ayer es un bálsamo la música y a través de la música vos te conectas con ese abuelo y le das inyección de vida absolutamente yo digo una cosa yo te digo una cosa de la película después unos chivatos chicos si no nos vamos a hablar de lo que venimos no pero por favor hablamos de que esta terapia es maravillosa y que salimos caminando por el aire hay que desterrar todo lo demás está abajo que la clase pasiva la plata la pelea todo lo ves desde abajo te lo juro te hace estar elevados en otro lado y aparte da no 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 es muy relajado y esto lo hacemos también común como ejemplificador sabes que esto no se tiene que ver como hay que no 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 que se copie y no solamente vos podés hacerlo cantando sino cocinando tejiendo vos vas a cualquier geriátrico tocas el timbre y le decís me dejás que le lea una poesía a los abuelos es lo mismo porque esa poesía de neruda no sé de alfonsina el tipo de registro lo mismo que la canción es fantástico adaptar la saludable costumbre tomarte 30 minutos y hacer una máscara eso vemos un hombre y los lo tratamos ahí lo enredamos escúchame a mi corena estas te vampirizan son terribles con más de que estamos hablando sin mover la boca porque hay como tanta gente porque se acaban de hacer los dientes en lugar de tomarte la boca buscar el sol ahora sí claro y así podés putear tranquilo chico se nos va el tiempo hablemos de la película all inclusive una película rejuvenecedora me gusta el all inclusive all inclusive y que están incluidos en ese all inclusive bueno no no ahí está ahí ven las imágenes con el gran alan sabag y la exquisita julieta silverware con la dirección de los hermanos levi y esa parte la hicimos en trancoso en brasil precioso viste cerca de puerto seguro los hermanos levi y vos con uno de ellos no hiciste la película con pinti la de darín el 18 de octubre moria que me van a sacar del aire el 18 de octubre en todos los cines es una película que habla de los vínculos de los vínculos contemporáneos que el amor es posible en todas sus formas decímelo a mí el amor es posible en todas sus formas de quién le dijiste a la señora la otra vez te la quisiste levantar al alegrán porque sé que te seduce no levantar sos un seductor jugaste al caballero que a ella le gusta me gusta y les es un cortejo soy o sea no puedo no ser caballero pero me encanta que lo seas dijiste que está buena la cárpena suponte vamos a hacer vos sos un actor la señora es una gran acta ay no me hagas no sé actin no mi amor nosotros actin actin de que es un solos y solas que se yo nosotros estamos tratando de encontrar algún chongo y vos te gusta eso mirá vos como está pero escuchame pero no no hagan ustedes algo olvidate es muy importante para las películas argentinas que la gente vaya la primer semana porque tienen que aguantar para aguantar hay que ir la primer semana bueno pero ahora si olvidaste de ayudarnos hermoso el comentario de estas cuentas como no me dejen me enamores ahora esperá nosotras hacemos que comentamos entre nosotras y estos dos solos ustedes comenten entre ustedes y nosotros los dejamos solos y arréglese haganse un acting mi amor bueno que escuchen pero si hablan no se escuchan oime nene oime nene nene venís mucho a este lugar si si me gusta me gusta la calidad del ambiente vos que porque venís venís a buscar compañía o venís a ayudar para que uno no se deprima no no me gusta o sea las chicas como maduras maduras podriditas no 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 las chicas maduras es como que me acompañan entendés claro vos acompañás si picar para que nos piquemos no 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 pero no quiero decir vos acompañás un poco para que uno no se deprima para que uno crea pero es que está en uno deprimirse vos decís no te puedo asegurar con ese escote vos podés ayudarme a que yo no me deprima no te podés asegurar que con ese escote ay me vas a hacer poner colorado vamos hagamos pareja bailar lento bailar lento ay dios me hace tantos años que no bailo queda una peli chino con el micrófono en la mano baila con keble yo bailo con ella ah no ah no 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 vi la realidad ay no pero estás muy flaca no me gustaría ni como mina a ti quiere dejame que te toco me hago esto estoy esperando charla de acá yo la acabo de conocer a ella también ustedes saben no paran de hablar ahora cada una como se levanta cada uno dame cámara cuando yo era chica poníamos las manos acá claro ahora no pero cuando yo era joven poníamos las manos acá no me dejes que la levante 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 no me conocés mi amor perdón perdón yo me estoy tratando de levantar a esta si que haces bebas sabes que sos muy guapa hola ojo como morio así no sabes mi nombre si siempre si siempre venís si no y dejes si no y no viste alguna vez un homo nunca le hicieron nunca y así pero tenemos que le gustan de vos eh si tengo tengo esa onda ella esa es mi chica verdad mor verdad mor que vos sos mi chica en este momento estamos queriendo hacer no hablamos que iba a ser poliamor pero pensé que éramos nosotras poliamor siempre no entiendo vos querés que me querés fletar o sea nos apagaron nos apagaron nos apagaron nos apagaron nos apagaron todos los planos a moria todos los planos son a dos todos los planos son a dos me espantan me espantan a las mujeres bueno basta escuchémoslo acting de señor Maica Migorena señora Nora Carpena nosotros somos los espectadores bueno bueno a ver el decorado que habla se calla digo me gusta mucho el agua el a tomarla así que yo te voy a invitar a que naveguemos ay que lindo no tengo un velero pero yo remo vos remas te parece bueno y te hago de comer te hago de comer y vemos después que pasa no le des pelota lo intentamos solamente lo intentamos probamos no ves dicen así dicen así y que haces de comer que comes que comes vos sos vegetariano no no pero si lo sos me encanta no no me encanta la carne bueno no que veas yo como de todo yo te puedo hacer como la carne sangrando mirá sos bravísima si 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 terrible yo te puedo hacer vuelta y vuelta si querés cualquier a mi me vas a hacer vuelta y vuelta te dije que con ese escote hacemos maravilla mirá mirá lo que es mirá lo que es mirá lo que es mirá lo que es un galán muy bien ha llegado la primavera ha llegado todo yo dije oye Nora Nora estás con el lindo muy subido digo te gustaría tener novio no y un señor me dijo eso sí ah muy bien bueno que pasó un señor mira que señor otra que señor mirá lo que es esto bueno chicos pero hay bueno comienza de gran y yo comienza y el mismo lo dijo hay muchos problemas menos rema entienden con las mujeres maduras la mujer transita hay muchísimos problemas menos y es todo solución nosotros tenemos el tránsito el prohibido estacionar ya tenemos no hay nada vamos no hay nada bueno nos despedimos hasta mañana pará hasta mañana a nosotros espera espera 18 de octubre todos los cines all inclusive vayan a verla gracias Mike gracias Mike por ser muy correcto un ratito te queremos muy amable bueno hacemos esto Mike pasé con la derecha pasé tiramos la patita atravesamos la pantalla y salimos de tu casa